La protección de Dios frente a los que desean hacerte mal. Llegamos a Isaías 31. Y aquí el profeta muestra la maldita insensatez de confiar en Egipto y olvidarse de Dios. Exhorta a una conversión genuina y de corazón. Muestra también la protección de Dios. Y finalmente presenta la caída de sus enemigos, los asirios. Verso 1 dice, Verso 3 De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una. Verso 5, 4 y 5. El 4 ilustra a Dios como un león que cuida de su presa y no tiene miedo de nada. Pero el verso 5 dice, Como las aves vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Amparándolo, librándolo, preservándolo y salvándolo. El versículo 6 dice, Volved a aquel contra quien se han revelado gravemente ustedes, hijos de Israel. Dios nos invita a volvernos a él. Dios nos garantiza su protección como esa ave que abre sus alas para proteger a sus polluelos. Así garantiza Jehová protegerte hoy mismo. Yo no sé el momento en que estás pasando de tribulación, de dolor, de miedo, de pavor. Pero Dios hoy te garantiza su protección en este capítulo de Isaías. Confía en ese Dios protector y salvador y sanador. Adelante con esperanza.